Anuncia Gobierno Federal Plan de Negocio de Pemex El presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, presentaron este 16 de julio el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos para el periodo 2019-2024. Este plan consiste en apoyar con presupuestos a Pemex durante los tres primeros años del actual gobierno y reducir los impuestos para tener los recursos necesarios a fin de invertirlos. El objetivo es que en los últimos tres años Pemex aumente su producción y con los excedentes la empresa petrolera contribuye al desarrollo de México. De acuerdo con este plan, algunos puntos a destacar son Entre 2020 y 2022 el gobierno federal dará a Pemex inyecciones de capital por un monto de 141 mil millones de pesos. Se estima que para 2024 la producción de barriles de crudo podría llegar a 2 millones 697 mil barriles diarios. Asimismo, se reafirmó el compromiso de centrar la producción y exploración en aguas someras y áreas terrestres. López Obrador mencionó que durante los últimos años la producción petrolera disminuyó hasta 1 millón 600 mil barriles, por lo que intervino la administración para estabilizar las cifras. Por otra parte, Romero Oropesa informó que el objetivo de este plan es resolver tres problemas prioritarios. La elevada carga fiscal, la deuda y los bajos montos de inversión en actividades.